El tema es caro, correo en una esquina. 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 ¡Suscríbete! 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 a todos ustedes, es verdad, no te quedes, morir parado, preparando, de luchar. Policina, Policina. Desempleo, violencia, que las pasos o la maldad. Hay mis sueños, que son armas, asesinos, por sobrar. El Estado es de calencia y nos quita oportunidad. Sin estudios y sin trabajo, es la puta prioridad. Policina, Policina. Se ha faltado, sin sentido, en esta puta ciudad. Se ha faltado, sin sentido, aún afuera, la vida. Y los años van a estar yo, todo lo que partirán. De la noche, de los castillos, yo les puedo protestar. Policina, Policina. La gracia al todo, las que estará acá, acá, muchachos. ¡Gracias!